FUTBOLETIN.ES La actualidad del deporte contada en un instante. El Racing ha llegado a un acuerdo en la jornada de hoy con Óscar Serrano y Ariel Nahuelpán para rescindir su relación contractual. Después acudieron a la albericia donde se ejercitaba el primer equipo para despedirse de sus compañeros, así como del cuerpo técnico y los empleados de la entidad verde y blanca. El director general del Racing, Antonio Corino, actuó como anfitrión en el adiós de Serrano que se produjo con lágrimas en los ojos. Y creo que era necesario agradecerle todos estos años de profesionalidad y decirle que le deseamos todo lo mejor en el futuro, que en el club tiene su casa. Muchas gracias. Hemos llegado a un acuerdo entre las partes, es un acuerdo rápido. Entendemos que no le podemos seguir perjudicando, porque la verdad es que últimamente necesita jugar y aquí no tenía minutos. Y bueno, espero que nos vemos, seguimos viviendo por Santander y que tenga un buen futuro. El futbolista por su parte leyó una carta en la que destacó el trato recibido por la afición racinguista, así como por los compañeros con los que ha compartido vestuario. Han sido siete años en Santander en los que puedo asegurar que me siento racinguista, como el que más. Nací en Gerona, pero os quiero dar las gracias a todos los aficionados por haberme hecho sentir como en casa desde el primer día. En los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos no tan buenos. El futbolista catalán era, junto a Munitis Colsa y Toño, uno de los capitanes del primer equipo.